Me acostumbré a lo malo, cholo ready al spray Atento que con este son dos strike Andamos ready, todo fine Jugamos la vida en el four speed He perdido parte de mi Para que fingir algo que no soy Supe que es perder, supe que es ganar Cuando un amigo te traiciona por la espalda Te clava su espada firme hasta morir Subiendo la grada con mi hachís En mi caja quiero una libreta y un lápiz Para poder escribir como fui feliz Rockstar como Kiss De niño pintaba con gis Un avioncito no preocupaba nada Toda la familia estaba reunida Recuerdos marcados en fotos nunca se olvida La muerte agarra parejo, así es la vida Esos mil doscientos no me alcanzan pa' nada El mundo se acaba, no sé qué pasará mañana Tengo tres opciones, la vida, la muerte, la cana Se saca a la izquierda porque es de verdad Cuatro elementos, escucha fuego en el aire Tres metros bajo tierra, aguas, la mano negra La misma familia te pone nadie, te quiere ver mejor que ellos Vengo por los cuellos como el coche y el business en corto Silencio no es corto, yo pensaba que todo era fácil Que nunca iba a envejecer mamá y papá que me vieron crecer No los voy a tener por siempre Por eso me enfoco día a día en mejorar No voy a trabajar, mi vida le entrego al rap No lo hago por varo, le llamo pasión No presto atención a mi alrededor Estoy enfocado en hacerme el mejor Aquí no existe excusa Tomamos toda la chusa De un solo tiro, cómprala a su casa Mamá es lo que aspiro Poco a poco, todo a su tiempo Suspiro y respiro Nadie confiaba en este firifiro Tengo veintiuno y uno que otro inspiro Nunca he dejado como Cayo Quiro Giro la moneda, ya me toca a mí No vivo una vida de lujos Por eso voy por todo o nada Soy el mismo de siempre El de ropa encarnada Valoro las cosas porque me costó No siempre te debes estar en lo alto Hay veces que debes de ver para abajo o para arriba El dinero te busca enemigos por dinero Se voltean por un culo Te falsean, ten cuidado Si te pujan, te bolsean Cacarean, pero no franquean Se sienten grandes porque champulinean No me dan bebe, bebe, pelea Aguetean, holgazanean Farandulean y se quedan chatos Cuando los cachetean No, 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 mijo Se trata de decir que eres el mejor acá Se trata de hechos, pincha lucín Cuando estés listo, súbete al ring Y aguántame el round, perro Y aguántame el round, perro Dooon R Doion R Doion R Doion R Doe ¡Pierro, dádolberturf says! Gracias.